Como un reconocimiento especial al trabajo incansable, la lucha y la defensa de los derechos humanos a favor de la población LGTBIQ+, se realiza este viernes 23 de junio los galardones León Zuleta. Son uno de los principales eventos alrededor del Pride, es un evento que precisamente busca reconocer, exaltar, darle ese foco a las diferentes acciones que realiza la población LGBTI o algunas entidades aliadas a favor de nuestros derechos. Los galardones es una oportunidad para encontrarnos, para reconocernos, pero sobre todo para poder visibilizar esas acciones que no solo cambian el mundo, sino que transforman la vida de nosotros. Los galardones contarán con seis categorías de premiación y 30 reconocimientos se entregarán durante toda la noche. Se premia el arte, se premian los investigadores, se premian las acciones voluntarias, solidarias, las artistas drag queen, transformistas, hay toda una gama de reconocimientos y algo muy importante es que también se premian los funcionarios públicos que trabajan por el tema de la diversidad y aquellas empresas que tienen una responsabilidad social con nuestra población. Tele Medellín es el canal oficial del Pride y los galardones contarán con una transmisión especial desde las 7 y 30 de la noche.